Hola, soy Olga Ovequero Berzal, soy miembro de la Sociedad Discos de Pizarra y junto con ellos colaboro principalmente en la realización de los minutajes de los vídeos que se publican en el canal de YouTube Flamendro. También represento a parte de los miembros que somos familiares de estos artistas y que estamos muy felices de que a través de la sociedad se les dé difusión y su legado pueda permanecer en el tiempo. Animo a los familiares que contacten con nosotros y se animen a formar parte de la sociedad o simplemente a facilitarnos información y documentación que dispongan de ellos para poderles dar la difusión que se merecen. Un saludo. A continuación en Así se Hace un especial de dos partes porque conoceremos los entresijos de la producción de los discos de vinilo. Nos vemos tras la pausa. Bienvenidos de nuevo a Así se Hace. Como se suele decir, la música se sirve en disco. Los discos de vinilo tienen una demanda cada vez más. En 1981, científicos japoneses y holandeses inventaron un artefacto que revolucionaría la industria de la música. Crearon el disco compacto. Hoy, esos ingeniosos artefactos almacenan millones y millones de bits de información. En la oficina, en el estudio, en casa o en los archivos, el CD se ha vuelto indispensable. La producción de discos compactos debe llevarse a cabo en un ambiente extremadamente limpio. La producción de discos compactos debe llevarse a cabo en un ambiente extremadamente limpio. La producción de discos compactos debe llevarse a cabo en un ambiente extremadamente limpio. La producción de discos compactos debe llevarse a cabo en un ambiente extremadamente limpio. Se muere los reyes con su centro, corona y la muerte a por reyes. También se muere los reyes, también se muere los reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!